¡Hola, hola! ¡Yo soy Chorrillín! ¡Hola, Chorrillín! ¡Hola, Dariel! ¡El día de hoy vamos a jugar un terrorífico juego! ¡Ay, estoy escuchándome yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos, Chorrillines? ¡Vamos a jugar un terrorífico juego! Fue entre un sí y un... ¡Vamos a ver cuántos Chorrillines ya están conectados! ¡No sé por qué el día de hoy salía como programado nuestro directo en lugar de empezar luego, luego! ¿Tú lo viste? ¡Sí, lo vi, lo vi! ¡Pero no sé por qué pasó eso! ¡Ya estamos aquí y vamos a jugar Baby in Yellow! ¡Uh! ¡Uh! Dice... ¡Escape desbloqueado! ¡Sigue al conejo blanco y escapa del bebé! ¡Hay que, mira! ¡La vespe! Eh... En el capítulo anterior de Baby in Yellow, eh... Teníamos que ir como a seguir un conejo blanco, porque... ¡Ah! ¡Anuncios! ¡No vean! ¡Anuncios malos! ¡Anuncios malos! ¡Quítense! ¡Anuncio de Roblox! ¡Sí! Antes de comenzar, espera, espera, espera... ¡Ya tenemos 32 chorrillines conectados! Y está... Nightmare Max, Domínguez, Jimena Torres, Andrés Orozco... Eduard, Alejandro Armas Valera, Antonio, Anadict... Eh... ¡Dicen que ya están listos! ¡Oh, mira! Dice que hay una actualización disponible... ¿Una actualización? ¡No, pero no queremos actualizarlo, sí! ¿No? ¡No sé! Mira, hay una bañera... Yo digo que no... ¡No, salte de ahí! ¡Y un robot! ¡Mira al bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos a jugar normal! Y ya luego, con calmita, lo actualizamos... ¿Te parece bien? ¡Ok! ¡Bien! ¡Acuérdense, chorrillines! ¡Que ustedes, eh... ¡Nos pueden ayudar a pasar estos niveles! ¡No es cierto que habíamos puesto la vez pasada al bebé con la cabeza enorme! ¡Oh, sí! ¡Era un bebé gigante! ¡Oh, mira! ¡Unas orejas de gato! A ver... A ver... ¡Pónselo, pónselo, pónselo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Qué bonito bebé! ¡Es un bebé chorrillín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es de la chorrifamilia! ¡Mira! Dice caja de juguetes desbloqueada... ¡Vivera un alma más! Creo que las almas eran los gatos, ¿no? ¡Sí! Los gatitos negros que encontramos por ahí... Tenemos que encontrar gatos para... Pero creo que ya habíamos, este... Todos los gatos que estaban por aquí... ¿No? ¡Sí! Habían más gatos... Yo creo que ya eran todos los de la casa... ¡Dice que tenemos que coger el biberón de la nevera y alimentar al bebé! Mira, ya podemos seguir al conejo blanco y escapar... A ver, ¿qué es esto de acá? Dice... Regalo del doctor bloqueado... ¡Libera siete almas más! ¡Uh! ¡Necesitamos muchísimas almas! ¡Sí! ¿Quieres ver en la parte de arriba qué hay de almas? Esas son las veces que encestamos al bebé... ¡Sí! A ver... Vamos a agarrar al bebé gato... ¿Crees que quepa con la cabezota? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Sí cabe! ¡Ja, ja, ja! Ahí está... Llevamos cinco bebés anotados... Dice que debemos ir a la nevera para alimentarlo... A ver... Pero primero vamos a comer nosotros... Necesitamos rebanadas de pan... ¡Ajá! ¡Ajá! Le echamos una al bebé para que coma... Y después nosotros metemos una al horno... También necesitamos huevos... Le aventamos un huevo al bebé... Y después agarramos un huevo nosotros... Y lo tiramos al horno... Después abrimos el refrigerador... No agarramos el biberón... Sino que agarramos el jitomate... Lo aventamos al horno... Después agarramos la rodaja de queso... Ajá... Se lo echamos al bebé para que coma... Después agarramos otro queso... Se lo echamos al horno... Agarramos pepinillos... Después... Jamón... ¡Ajá! Rico jamón... Después tenemos que... Agarrar un champiñón... Echarlo... Cebolla... Le echamos una cebolla al bebé en la frente... Grandota... Después... Agarramos... Un... Una... Rebanada de cebolla... La echamos ahí... Después podemos... Agarrar... Un plato... Ajá... Y... Ponerlo aquí... Como se estrelló... Solamente vamos a tomar... Uno de los de acá... Hiciste un sándwich muy feo... Espera, espera... Todavía no... Lo metemos al horno... Ah, espera... Está cocinando... Listo... Aquí tenemos... Nuestro pan... Tostado... No... El queso tostado... Agarramos el queso... Y ese es solamente... Lo que va a acompañar al platillo principal... Y el platillo principal es... El bebé... Es gato bebé cabezón... No... ¿Qué estás haciendo? Esto salió disparado... Es porque hiciste un mal sándwich... Cerramos el horno... Oye... Si lo dejaste... Si lo dejaste... Y ahora sí... A comer... Oye... Salió como... Salió explotado... El pobre bebé... Podemos... Beber agüita... No... Le aventé una taza y no le gustó al bebé... Pues te no tratas a bebé... No le gusta... Dice que tomemos la leche y le demos lechita... Vale... ¿No te gusta el queso? No le gusta... Dale la lechita mejor... Ya sé cómo podíamos ponerlo feliz... Podíamos encestarlo aquí... Oye... Está rojo... Mejor ya dale su lechita... Porque tiene mucha hambre... No... Se me cayó... Vamos a... Tiene mucha hambre... Dariel... Dale su lechita... Espera... Vamos a tirar todo esto... A ver... No... Dale su lechita... ¡Se nos va el bebé! El bebé se va... Bebé... A ver bebé... Ten... Lechita para el bebé... Lechita... Y ahora hay que cambiarlo... Hoy hay muchos compartimentos secretos en esta casa... Sí... Y hay recetas y todo eso... Igual y más adelante los vamos a usar... ¿Tú crees? Quizás... Bueno... Vamos a llevar al bebé porque ya huele mal... Bebé... Por eso tiene su cara roja... Ya veo por qué... Ya veo por qué te dejaron con una niñera... ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ya vamos a empezar! ¡Ya vamos a empezar! Ya vamos a empezar con las cosas terroríficas... Voy a dejar el pañal ahí... Voy a agarrar... Un gacho de queso... ¡No! ¿Queso? ¿Se lo aventamos al bebé? Después le cambiamos el pañal... Dice... Acuesta al bebé... Debemos llevarlo a su camita... ¡Ah cierto! ¿Te acuerdas que aquí salía una cara fea? ¡Oh sí! Salió una cara terrorífica... Vamos a llevarlo a su camita... Que nos había asustado mucho la vez pasada... ¡Es que con este bebé nadie sabe lo que sea! Cerrada... ¡Abre! ¡Oh! 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 ¡Huellas azules! Y... Aquí... Hay algo por aquí... No sé... A ver... La llave a los secretos... ¡Oh! ¡Una llave! ¿Y esa llave para qué nos sirve, Dariel? ¡Oye! ¡Son huellas del conejo! ¡Son huellas del conejo! ¡Son huellas del conejo! ¡Ah! Mira... Dice que necesita una llave con un... La llave apropiada... A ver... Y tenemos una llave con... Con un círculo... Ok... ¡Oh! Vamos a subir... Ok... Vamos a subir... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Una hoguera! No sé... ¿Y esto? Creo... Parece un árbol... ¡Esto no me está gustando! A ver... ¿Aquí qué hay? ¿Aquí hay una cara fea? Ajá... ¿Aquí hay un... No sé qué bien sea? Es como uno de los de... Del... ¿Qué es eso? Son... Garabatos... ¡Del bebé! ¡Deben ser garabatos del bebé! Hay pinceles y eso... Hay un gato... ¡Esto da mucho miedo! Dice mira con atención... Dice mira con atención... A ver... ¡Es un gato! ¡Pero los gatos no somos tan terroríficos! ¡Nos metimos a la pintura! ¡Ah mira! ¡Son las huellas del gato! ¡Ah! ¡Hay que seguirle! ¡Hay que seguir al conejo! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Es un gato! ¡No! 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 ¡No descarguen Coin Master! ¡No! ¡Oye! ¿Y si quitamos el internet para que no nos salgan más anuncios? Podría ser... Llega el gato negro... A ver... ¡Esperen! ¡Chordillines! ¡Tenemos problemas técnicos y vamos a hacer una pequeña pausa! A ver... ¡Vamos a desconectar el internet! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque nos están saliendo muchos anuncios! ¡Y no queremos anuncios! ¡Listo! ¡Regresamos! Dice... ¡Hola de nuevo! Pausamos el juego cuando te fuiste... Ok... Ok... Algo no está bien aquí... Algo no está bien... ¿Habrá sido porque habremos quitado el internet? ¡O hay que abrirlo de nuevo y a ver qué pasa! Vamos a abrirlo de nuevo... Y... ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Empezamos de nuevo! Bueno, sí... No empezamos de nuevo, solamente vamos a ver... Por qué se trabó... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya tenemos 107 chordillines conectados! ¡Somos muchos! Sí. Creo que no funciona sin internet. ¿No? Uh-oh. Nos han trolleado. ¡No, sí, sí! ¡Sí empieza! ¡Sí empieza! Solo tardó. Tardó, sí. Tardó en cargar. ¡Ok! ¡Estamos en directo! A ver. Vamos a empezar. ¡Antonio dice! El bebé está poseído por el rey de amarillo. Por eso el bebé es amarillo, que es hijo del rey. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esa es una historia terrorífica y turbia. Sí. ¿Le ponemos el traje de gato? No sé. Oh, a ver. Vamos a ponerle el traje de gato. ¡Sí, sí se ve mejor con el traje del gatito! Bien. Y ahora tenemos que ir a por el biberón. Ok. Ok. Como nosotros ya comimos, ahora vamos a darle de comer al bebé, pero sin antes. Pero primero... Listo. Ya tiene su queso. Su queso en la frente. ¡Sí! Y debemos darle de nuevo el biberón. ¡No nos guardaron los avances que teníamos! No. A ver. Recoger el bebé. Voy a agarrar el pañal de una vez. Ajá. No, necesito llevar al bebé. Ay, esto se está poniendo feo. Porque ya sé lo que nos espera. ¡No! Voy a dejar al bebé aquí. Ajá. No, sí. Tengo que dejarlo acá. ¿Dejarlo dónde? ¿En el cambiador? Ah, en el cambiador. Y él desaparece. Eso ya no lo sabemos. Ya. Y ya no es tan tenebroso. Mira, ahora ya está poseído por el rey gato. Y ahora es el... ¡Echala! Es el bebé de gato. Debería de ponerlo en el... En el cesto. Sí. A ver. Vamos a... Ponle su pañalito y después lo ponemos en el cesto. A ver. Ya sé, ya sé. ¿Vale? Vamos otra vez aquí, ¿vale? ¡Sí! A donde nos habíamos quedado. Después de esto viene lo terrorífico. Tan, tan, tan. La escalera. Vamos a llevarnos al bebé, ¿vale? Vamos. Aunque si te fijas bien, el bebé tiene miedo. Sí. A ver. No, solté al bebé. Ah, no nos lo podemos llevar a través de la pintura. Tal vez sea un lugar específico para gatos. Como nosotros. Quizás. Bueno, tú no eres un gato, pero eres de la chorrifamilia y entonces puedes pasar. A ver. Oh, el gato. El gato. Llega el gato negro. Llega el gato negro. Ok. Próximamente. 26 de mayo. ¡Ay! ¡En unos días! ¡En unos días llega el gato negro! ¡Oh! Ok. ¡Oh, mira! ¡Eso se ve terrorífico! ¿Cambiaron las pinturas? Cambiaron. No sé. No, no cambiaron. Bueno. ¿Te parece bien si vamos a acostar al bebé? Creo que eso fue como algo extra del juego, ¿no? Quizás. O también. Ok. Tal vez tenemos... ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Dónde está el bebé? Oye, de veras ya se nos fue el bebé. ¡Desapareció! ¿Dónde está? A lo mejor ya está acostadito. Se fue a los backrooms. No, a lo mejor ya se fue a su cama. Dijo, esos niñeros no me cuidan bien. Mejor me voy a dormir. ¡Yo! ¡Recoger el pato de goma! ¡Ah, pónse! ¡Pónse! ¡Pónse! ¡Pónsele en su camita! ¡Oye, mira! ¡Mira! ¡Voltea hacia arriba! ¡Hay un bebé de juguete! ¡Sí, mira! ¡Hay un bebé de juguete! ¡Un bebé de juguete! Oye, ¿y si el conejo se llevó al bebé? ¿Mizás? A ver, hay... ¡Oye! ¡Sí es cierto! ¡Están diciendo que ya estamos en junio! Y ahí decía que el 26 de mayo próximamente. ¡Pero ya es junio! ¡Ya es junio! ¡Oh, tienen razón, yo niñines! Ya pasó mayo. ¿Sabes qué podríamos hacer? Dice que... Abby dice que el bebé es un gato. Porque le pusiste el traje de gato. Sí. A ver. Ok. ¡Ay, pues lo dejamos ahí abandonado! ¡Ah, ya ves que creo que no podemos entrar porque no lo actualizamos el juego! ¡Ah, quizás! Bueno. Vamos a seguir al conejo blanco y después lo actualizamos y seguimos al gato negro. Gato negro, conejo blanco. Gato negro, conejo blanco. ¡Llévalo a su camita! Ya tiene... ¡Pobrecito bebé! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No quiero que llores! ¿Sabes qué también podríamos hacer? ¿Qué? ¡Llévalo a dormir! Seguir al conejo blanco. Sí. Y escapar. Llévalo a dormir y nos... Y huimos de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? Mientras está durmiendo... Busca el libro de cuentos y siéntate. Aquí está. Coger cuentos de gatos, cuentos de gatos. Dice, vamos a leer. El príncipe y el gato. Gústame los cuentos de gatos. Ok. El príncipe y el gato. Ok. Más allá de la orilla en tierras lejanas, cubierto de oscuras estrellas, el príncipe dormía en su cama hasta que el gato saltó en ella. Encontré el jardín secreto. Dijo el gato con alegría. Emocionados salieron afuera, pues la noche explorarían. ¡Oh! A ver, siguiente. Caminaron por el portal del jardín dorado. ¡Mira qué hermosos árboles! Caminaron por el precioso camino empedrado. ¡Mira qué flores tan coloridas! Caminaron más allá de la fuente fabulosa. ¡Mira cómo baila el agua! ¡Mira! 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 Oh, ¿ya viste? Y atrás del príncipe hay una pieza como de ajedrez. Ah, sí. Y esa pieza justo la... Ah, la teníamos nosotros y en el juego. Cierto, cierto. Ok. Al príncipe no le gustó el jardín y los árboles derribó. Arrancó las flores, tiró de los arbustos y sin hojas los dejó. Lo construyó todo... Lo destruyó. Lo destruyó todo por diversión. El gato lo observó aterrado. Cometió un error. Lloró el gato. El jardín jamás debía haberle mostrado. ¡Ok! Ya se durmió. ¿Cómo se durmió con ese cuento tan feo? Mira, la pieza... Ah, sí. Coger al rey. Ok. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Unas crayolas. Arte de la... Yo creo que esa caja verde sí la podemos agarrar. ¿Sí? La de arriba. Mira. Así. Un bloque. Un bloque. Tal vez más adelante. Mira. Colejos de peluche, borrego de peluche, gato de peluche. Solo que me da miedo darle... Oye, tiene una corona de rey. Sí. Creo que me da miedo darle algo a ese bebé porque es medio salvo. Dale y cierra la puerta. Vértela en el sofá. No, mejor vamos con... Mejor nos escapamos. Y mejor vamos con el conejo. A ver. ¿Dónde está él? La once. No, era por donde estaba el elevador. Ah, cierto. Cierra la puerta, no se nos vaya a ir el bebé. Ah, pues sí, ¿no? Sí, ciérrale, ciérrale. Chorillines, vamos a seguir al conejo blanco porque ustedes en el chat nos dijeron que debíamos seguir al conejo blanco. Vamos a llamar al ascensor. Piso 21, 22, 23, 24. 24, ya llegó. Ok. Ok. Ok, esa es la marca del bebé. Esto se está poniéndote tu jefe, hijo. Esa es la marca del bebé. Pulsa para bajar, dice. Vamos a bajar. Ok. La locura de Pigman. Corre a la salida. La pequeña liebre saltó. El príncipe y la liebre. Ok. Toca aquí para empezar. Ok. Vamos a ver. Ok. 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 Esto se está poniendo feo. Ok. No quiero ver. No quiero ver. Vamos. Y se sigue al conejo blanco. Pues vamos para acá. Hay que ir explorando las cosas. O sea, como agarrando cosas o así o no. No sé. O solo seguimos las pistas. A ver, que los chorrillinos nos digan. Oh. Está cerrada. ¡Ah! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! El bebé con la llave. ¿Por qué no? Vaya. ¿Por qué no? Ok. Se metió otro departamento que no es el suyo. Hola. Ok. Ok. No nos va a dar la llave, ¿cierto? ¡No! No. Coge al bebé. Voy a darle un discazo. ¡Ah, no! A lo mejor tienes que ponerlo... A lo mejor tienes que hacerlo dormir o algo así. Ahí. ¿No? Para que se duerma y nos dé la llave. ¿Cómo cogemos al bebé, chorrines? A ver. ¡O toca una melodía! Sí, dice, necesitas música para algo, dice. ¿No hay un tocadiscos? Debe de haber, pues tiene muchos discos. Ah, sí, aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Poner disco. Tocar disco. Ok. Es una música bonita. Sí, es una música como de... Ajá. Muy para bebé. Ajá. Investigar apartamento, dice. No me deja. No, pues dice investigar apartamento. Yo creo que tenemos que... No, deja el disco sonando. Otro disco. Aquí hay otro disco. A ver, ponlo. Cambiar discos. Voy a dejar el disco acá. Ajá, ahí pone ese. Es, esta música me gusta. Ah, dice que sí, que lo distraes con música. Pero que necesitamos primero encontrar notas. Dice, busquen notas. Ah, notas. Ok. Ah, mira. Ay, ay, hay una. Ah, creo que no es música de piano. A ver. Ok. Ah, un alma, un alma. Librar alma. Listo. Caja de juguetes desbloqueada. Puedes hallar la caja de juguetes en la caja. En la casa, bien. Bueno, ahorita que vayamos. Mira, otro disco. Ok. Pero necesitamos encontrar dónde está esa nota, ¿no? Ahí. Ok. Ya está. Ok. No me dejó. No, creo que vamos a lo de las notas primero. Dice, necesitan un disco para que el bebé se ponga a bailar y agarren la llave. Ok. Otro disco. Ah, mira. Dice, tienes que buscar los... Oh, música de piano. Ah, dice, tienes que buscar los papeles con una música y lo juntas todas en el piano y te va a dar la llave. Ok. Necesitamos comprar dos o más de esas. Ajá, todas las notas. Por eso dice que investigues. Uno, dos. Y nos falta otra, ¿no? Otra. No será la que había agarrado antes. A lo mejor. Aunque decía que no era música para piano. No, dice galimat... Bueno, a ver, agárrala y vemos. No es musical. Aunque la otra decía partitura de piano. A ver, ponla y vemos. No, dice que no es música de piano. Esa no. Entonces necesitamos otra. Que no es esa. Música de piano, música de piano. En la cocina. Es que tienen un desorden de casa. En el refrigerador. Solamente hay una sandía. A ver, pon esa. Ahora... No, pero quita la otra música. Quita la otra. Oh, bueno. No pasa nada. Ok. ¿Se va a dormir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El bebé salió volando. Oh, mira. Pulsar interruptor secreto. Oh, vaya. Quítale la llave. Dame la llave. Ok. No hay nada por allá. Ok. Hay túneles por aquí. En el edificio hay túneles. Ok. Ok. Llegamos a un árbol terrorífico. Dice, escuche el disco de Pigman. Recoger disco. La lana del rey. Ok. Ok, vamos a ver. Tal vez ese sea el disco con el que el bebé baila. Quizás. Ok. En teoría creo que eso debía de darme miedo. Ese aire. Pero no. No dio miedo. Tocar disco. Tocar disco. Un ascensor. Ok. Un apagón. Iremos caminando. No me importa caminar. Caminando o corriendo. No. Creo que caminando está bien. Mientras no nos persigan. Pronto. Llega el rey. Pronto llega el rey. A ver la pintura. Son de las pinturas terroríficas, creo. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a avanzar. Ah, yo creo que necesitamos corregir el apagón. Coger fusible e investigar la caja de fusibles. Ok. Caja de fusibles. Abrir y... No, esa es rosa. Ah, esa, esa. Bien. Ahora un fusible rosa. Eh, alma. Alma, alma. Necesitamos. Ah, llevamos siete de doce. Ah. Ok. Ah, mira. El símbolo del bebé. A ver, ábrelo. Ah, mira. Aquí están los fusibles. Fusibles. Bien. Fusibles, Rosita. Ay, ahí está el bebé. El bebé se llevó el fusible. Tronó el fusible. Pues hay que agarrar otro. De todas formas, hay muchos bebé. Feo. Ha. Hay muchos fusibles. Evita que el bebé robe fusibles. Oh. No. Ok. ¿Qué? ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿qué hay en los otros? A ver. Oye, ¿y si lo dejas? Una contraseña, una contraseña, una contraseña. Oh, eso es importante. Creo que necesitamos acordarnos de esta contraseña. Hay uno que dice así como cerrar. Hay un gato, un conejo y un... Una ovejita. Ah, son los que tenían sus peluches. Ah, sus peluches. ¿Y este? Ah, mira. El rey. Ojalá, el rey. ¿Eres el rey, bebé? ¡Ay! ¡Uy! Sus ojos se le pusieron terroríficos. Sí. A ver. Tengo un plan. Ah. No, no funcionó. No funciona. Es que dije, tengo un plan. Sí, cambiar la pieza por un fusible y que te robe la pieza. Ajá, cambiar la pieza por el fusible. Ya sé qué voy a hacer. Voy a poner uno azul en el rosa. Ah. Dice fusible equivocado. No. Dice, debes correr cuando lo repares. Tiren al bebé por la basura. Ah, por la basura. Tienes que tirarlo en la caja, dice. Caja, caja, caja. Dice, tira al bebé por la basura. Tírenlo en la caja. ¿Esto será la basura? El código dicen que es 4, 3, 1, 7. Ah, a ver, 4, 3, 1, 7. Ah, sí. Papitas quemadas nos dijo el código. 1, 7. Ay, no. 4, 3. 1, 7. 7. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, bien! ¡Adiós, bebé! Adiós. Ok. Y ahora sí. Se fue. Vamos a ponerle fusibles nuevos. Aunque como el bebé tiene poder de teletransportación. Yo creo que en cualquier momento se podría venir. ¿Crees? Sí. También lo creo. Listo. Ok. Vamos al ascensor. Al ascensor, sí. Ah, sí. Mira, decía 4, 3. Y aquí decía... 1, 7. Pero los chorigines son muy buenos en estos juegos. Así que nos simplifican el trabajo. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. Ok. No. ¿Qué tal si ahora hacemos... Ok. ¿Qué tal si ahora solamente vivimos aquí? ¿Qué es eso, Dariel? ¿Ojos? 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 Te iba a decir, ¿qué tal si ahora solo vivimos aquí? ¡No! Y hacemos nuestra vida en esta habitación. No, creo que no es buena idea. No sé qué hacer. Dice, ahora corre. Dice que tenemos que correr. Ok. Mira, el suelo se hace como si fuera lava. Como si fuera... El piso es lava. Vamos a jugar. El suelo es lava. Sí. Y las paredes son hierbas. Y crecen ramas. Y el bebé está... Dice, no. No, escapes. No, ¿qué? No te vayas. No te vayas. Y que no hay escape. Bueno. Bueno, no nos quemamos. Ah, mira. Dice, corran al elevador. ¿Dónde estaba el elevador? ¿Por acá? No me acuerdo. Creo que sí. Ok. Ok. Otra puerta bloqueada. Doblemente bloqueada. Esa no podemos entrar. O necesitamos buscar la llave, tal vez. Las llaves, ajá. O para allá. A ver, bebé. Pronto... Ah, sí, era por ahí porque vimos ese. Ah, sí, el de pronto llega el rey. Ajá. Creo que el bebé nos va guiando, aunque es terrorífico. Ok. Vamos al ascensor. Oye, ¿ya te diste cuenta? Que hacia acá ya no está el... Ah, te iba a decir que ya no está el efecto. No, sí está. Solo tienes que acercarte. Ok. Vamos al elevador. Ok. Ok. Eso no me está gustando. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Corre, 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 corre. ¡No! Llave, 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 llave. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es esa cosa? Luna, luna, luna. Ok. Luna verde. Luna verde. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y un triángulo amarillo. Triángulo amarillo. No, la otra mesa, la otra mesa, la otra mesa. Ahí está, ahí está. Bien. Ok, bien. Ay, no sé. ¡No! ¡Elevador, elevador, elevador, cierra! ¡No, no, no, no! Ok. 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 La salida. No me dejes solo. Quédate aquí. Quédate para siempre. La súplica de Hastur. Ok. Ok. Jugando con Poe dice que cómo consigue la skin del gatito. Solo en... El gato, cuando estás en la casa así normal... En la mesa hay unas orejitas de gato. Sí. Pero cuando recién empieza el juego... Ah, es cierto que estaba en la caja de juguetes. A ver qué hay. A ver qué hay. Globo, bloque. Pistola de dardos, tren, coche de carreras, pelota de baloncesto, doctora, avión, silófono... Silófono. Y signo de interrogación. Sacar muchos puede afectar el rendimiento, dice. Vamos a... A ver. ¡Ay! Ah, solo lo sacas. A ver, ¿qué haces con ella? Ah, es como para entretenerlo, ¿no? Sí. ¡Pobrecito, bebé! Ahora podemos jugar a la puntería. Igual y funcionan para algo después. Quizás. O quizás solo es... A ver, cambia de juguete. A ver. ¡Ah, ya sé! Hay un tren para la vía de arriba. Ya había, es cierto. Vamos a agarrar el tren. Ah, había una caja de juguetes arriba. Oye, esa no es nuestra casa. Uh-oh. Está al revés. Está al revés. Está al revés. Está al revés la casa. Esa no es nuestra casa. No. En teoría acá debería de estar la cocina, ¿no? ¿O no? No sé. Bueno, vamos a seguir las instrucciones. Ah, es que mira. Está el ascensor. La puerta. Que en teoría la puerta de entrada debería de estar aquí. Ajá. Y es el ascensor. Ok. Y acá creo que debería de estar la cocina. Todo está como en espejo. Estamos en otra dimensión. No, acá debería de estar el cambiador. Y allá la cocina. Dice que hay una llave de corazón. Ah, sí, mira. Ahí está. Ok. Vamos a abrir la puerta de arriba. No sé si primero darle el biberón o primero abrir la puerta. ¡Oh! Hay muchos trenes. Oye, no le dimos de comer al bebé. Ya nos pusieron ahí que fallamos. Sí. Creo que sí necesitamos seguir las instrucciones que van diciendo ahí. Ya visto, ya conocido, ya vivido. Ya vivido. Dejabu. 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 No debemos saltarnos. Dice acostar al bebé. Está cansado. Ok. ¿Y dónde está su cama? No sé. Siete, ocho. ¿Cuál es su cama? Dice busquen en los jarrones. ¿Cuáles jarrones? Quizás será para lo de la llave. Ah, ok. Sí, sí, sí. Puede ser que sí. Ok. El bebé quiere dormirse. ¿Cuál es la cama del bebé? Ah, mira. Aquí está. Este es el cuarto del bebé. Ok. Se supone que es el cuarto del bebé. No sé por qué no me gusta cuando su cabeza se empieza a poner roja. ¿Cómo que se empieza a poner roja? Se pone roja. ¿O es la luz? ¿Es la luz? Ok. Pero no me gusta. Ah, mira. ¡Un alma, un alma! Blanco y negro desbloqueado. Oh. A ver. No, no, no. No le cambies ahorita nada. ¿No? No. Oh. Acostar al bebé ya está hecho. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos? Ok. Déjà vu. Justo decía. Déjà vu. Sí, de que ya estaba hecho. Ok. ¡Oh! ¡Oh! Mira. ¡Ja, ja! ¡Es un bug! Está buggeado. Está buggeado el bebé. ¿Nada ha cambiado? No. Pues solo que está la puerta. Ah, no. No, no ha cambiado. Oye, pero no es un déjà vu porque ya no está. La cosa está aquí. ¿Qué cosa? El gato. Ah, bueno, porque ya lo agarramos. ¿Y ahora qué? Vámonos hacia atrás. No creo que funcione así, Dariel. ¿No? No. Ok. Yo creo que sí es hacia adelante. ¡Hola, bebé! ¡Bebé terrorífico! ¡Vamos de nuevo! ¡Bebé terrorífico! ¡Bebé terrorífico! ¿Y cuántas veces tenemos que hacer eso? Ah, mira. ¡Ah! Ah, que no. Ok. Entonces pasamos del... Hay que pasar del bebé. Ok. Sí, decían. No acuesten al bebé. Ignoren al bebé. Ok. Ignoramos al bebé. ¿Desapareció? Dice que si hacemos las cosas, vamos a estar en un déjà vu infinito que debemos ignorarlo. Ok. Ahí está la flecha. Ahí está la flecha. Ahí está la flecha. Y ahora que pasemos de esto... Ahora es en un... Siente sueño. ¡Ay! Creo que hay que ignorarlo. No. No hay que ver las teles. Ok. 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 Y no las veas. No las veas. Voltea hacia arriba. Voltea hacia arriba. Voltea hacia arriba. Voltea hacia arriba. No. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba no hay teles. Hacia arriba no hay teles. Bueno, no hay tantas teles. ¡No! No. No, no, no. Ok. ¡Eso es difícil! Hay que ver rápido Por donde hay que pasar Eso es difícil Ahorita es a la derecha, ¿no? No sé Ok, 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 ok No sé si esto me pone nervioso O se me hace gracioso Ok Creo que ya Ah, no había un bebé tele Sí Ahora el bebé está enojado Está cerrado Ok Ignóralo, solo ignóralo Trono Yo me voy a sentar aquí Como todo Puede ser ahora tú el rey Sí, ahora yo soy el rey bebé Ok Ese símbolo es el malo Ese símbolo es el del bebé Ahí de los ojos ¿Entramos por aquí? No Hay que seguir Hay que seguir Esto da miedo Ok, no No sé qué hacer Mejor si entra por ahí Cambiamos de ruta Aquí va a estar el bebé, así que Por ahí veníamos Espera Ahora que lo pienso Aquí es solamente un pas Un pasillo Es solamente un pasillo Ok O sea, aquí das la vuelta normal O puedes venir por aquí Hola ¿Qué están diciendo? ¿Quién sabe? Solo dice que lo ignoremos Vamos hacia la cosa Ignoren al bebé No, la cosa esa sí da miedo Eso sí es terrorífico Eso sí nos da miedo, ¿verdad Chorigines? Eso sí nos ataca ¿Hacia dónde tenemos que ir? Dicen Es lo único que tienes que hacer Ir ahí Vamos a donde el bebé Vamos a donde el bebé dice ¡No! Ok Ok, ok Voy a acostar al bebé De nuevo Está agotado Ahora solamente Ah, sí, dicen que no era un game over Ok Voy a pasar de esto Pero con el bebé Voy a seguir al conejo blanco Sí, sigue al conejo Sigue al conejo Ah, tenía que tirar al bebé Ok Vulnerable Ok Eso no me gusta Ah, mira Creo que este es el doctor ¿No? No sé Conejo Ok Y ahorita el conejo Nos traiciona, ¿no? No, el conejo Tiene que ser bueno Yo digo Ah, no, no No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Ok Vamos, vamos Vamos, vamos No Ah, no Agáchate Vamos, vamos Darío Vamos, vamos No te vayas Dice Ven y encuéntrame Ok Ok Un alma atrapada por el bebé de amarillo ha sido liberada Ahí está, mira, arriba Ajá Ahí Ahí está Y si ese es el conejo Ok Ese es el doctor, según yo Hola Dice, ven y encuéntrame ¿A quién encontramos? ¿Al bebé o al conejo? Oye, se le pusieron los ojos malévolos No, esos no son los malévolos No, pero de repente se le pusieron los ojos Creo que de repente Creo que hay que seguir, Dariel Me voy a llevar el tren ¿O no? No Mejor no A ver No quiero ir para allá Porque están las flechas malas Pero dice que debemos encontrarlo Ok Ok, vamos corriendo Vamos corriendo Solo hay que seguir al conejo Hay que seguir las flechas del conejo Ok Eso está terrorífico Y no El conejo El conejo nos va mostrando cosas Por donde podemos pasar Bien, 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 bien Ok Corre conejito No estás solo Siempre habrá más Ok 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 ¿Y dónde está? El conejo Terminamos ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Lo terminamos! ¡Oh my God! ¡Chorrillines! ¡Hemos terminado! ¡Eso se merece que todos dejen su like en este momento! Sí Porque somos Eh, 337 chorrillines conectados Y solo dejaron 57 likes Chorrillines Vamos a hacer una cosa Que los chorrillines dejen su like Y jugamos la actualización del gato negro ¿Te parece bien? Vale Mientras vamos a ver cómo es el que ganamos ¿Vale? A ver ¿El qué? Blanco y negro Oye, no encontramos este que dice regalo del doctor Ni los sombreros Necesitábamos un... Uno más Ah, y nos faltaron dos Tres para el regalo del doctor ¡Chorrillines! A ver, negro y negro Vamos, todos dejen su like Para desbloquear la parte del gato Porque yo quiero jugar la del gato Sí Yo también Dejen su like Dejen su like Oh, mira Es como si estuviéramos en un juego antiguo Está todo pixeleado Leer así es imposible A ver El lago de Halley Guía del visitante No es tan difícil Cuando más o menos la entiendes ¿No? Sí Si ya llevas tiempo jugando juegos pixeleados No es tan difícil ¡Como Minecraft! ¡Uy! ¡Ya sé! Mira Vamos a poner todo en sí ¿Vale? A ver Eso se ve feo Eso se ve como un juego muy, muy, muy antiguo ¿No? No me gusta como se ve así, Daria Mira, así Pero no se distingue No se distingue a menos de que te acerques mucho ¿Y entonces quién era el conejo? No sé ¿O será? ¿O continuará? ¿En el siguiente? Quizás Seguramente Ya sé Chorrillines Escriban en los comentarios ¿Quién es el conejo? ¿O cuál era el conejo? Porque no lo vimos nunca Mira el avión Ahí está bonito Pero mira Ya sé Vamos a llenar Allá arriba Oye, ahora sí saca el tren Lo podemos llevar ahora sí a su cuarto Justo Vamos a llenar acá arriba De los que son Los trenecitos Sí Sí Ok Uno, dos trenes Tres trenes Cuatro trenes No Patea un tren Ah no, sí Llevamos cuatro Creo Son muchos trenes ahí, Dariel Sí, son muchos trenes A ver, vamos a ver cuántos chorrillines ya dejaron su like, ¿vale? Vale A ver, vamos a ver Chorrillines Dejen su like Dejen su like Para Dejen su like Si quieren que desbloquemos la parte Vamos a poner muy chiquita mientras Vale Vamos chorrillines Es hora de que todos Dejen su like ¡Woo! Bien Vamos a ver Cuántos trenes podemos poner A ver ¿Cuántos llevaremos? Ahí está Otro tren Agarramos y... ¡Ahí! Ahora otro Y... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Ya llevamos muchos trenes ¡No! Ok No puedo pasar por aquí Entonces no puedo pasar por aquí Porque si no Los trenes Salen volando ¡No! ¡Se llevan al tren! ¡No! ¡Se lo llevan! ¡Oh! Habían atropellado al tren Ahora que lo pienso Podríamos hacer algo A ver Voy a pasar aquí Por los trenes Voy a limpiar Recoger juguetes Voy a sacar Un tren Un... Y un doctor Ok ¿Ya saben lo que Quiero hacer? Hmm Quizás sí Quizás sí Tuve una idea No puede ser El doctor Va a ser atropellado Por el tren Miren Una Dos Tres ¡Ah! A ver Para que sea más épico Aquí arriba ¡Oh! El doctor Atraviesa esto A ver Por ahí ¡Oh! ¡El doctor Salió volando! A ver Y ahora La pelota de baloncesto ¡Oh! Con esta sí podemos jugar Al básquetbol Bien ¡No! O también ahora que lo pienso Podríamos jugar fútbol ¡Ancárame! 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 ¡Darien! ¿Te parece bien Si actualizamos el juego Y descargamos la versión del gato? ¡Vale! ¿Vale? A ver ¡Chordillines! A ver ¡Darien! Trae tu celular para leer a los Chordillines Mientras descargamos la otra versión ¿Vale? ¡Vale! A ver Chordillines Vamos a poner Vamos a actualizar el juego Mientras Dariel va por su celular Para poder leerlos a todos ¿Vale? ¡Ahorita vengo! ¡No te tardes Dariel! ¡No! Ustedes son expertos en estos juegos Chordillines Vamos a actualizar a la versión del gato negro A ver Vamos a ver Vamos a ver cómo actualizamos esta versión A ver A ver A ver Ah, ya Ya se está actualizando Chordillines Se supone que ahorita está la versión de Black Cat A mí me gustan los gatitos Pero me gustan más los gatitos que somos grises y tiernos Y no los gatos terroríficos Como este que se ve que es medio terrorífico Escríbanos en los comentarios Si el gato negro es bueno o el gato negro es malo Porque el conejo blanco era bueno y nos ayudaba a escapar del bebé Pero el gato negro no sé Y algo me dice que va a ser malo Pero no me gustan los gatos malos Me gustan los gatos que son bonitos y tiernos y esponjosos como yo Vamos a ver Estamos viendo Estamos actualizando Miren, quieren ver Vamos a actualizar Este está actualizando ¡Tatán! Se está actualizando Chordillines Para poder tener el Black Cat Ahorita que venga Dariel Vamos a leer los comentarios Para que nos digan si este gato es bueno O este gato es malo Se ve que este juego está más terrorífico Porque hay una piscina que no se ve bonita Y hay unos frascos atrás Que se ve que están como de experimentos ¡Chicheño! No me gustan esos experimentos Creo que este juego es terrorífico al principio Y después ya no es tan terrorífico Porque te acostumbras a que el bebé es malo Oh, aquí está Dariel Hola Vamos a ver Ya se está actualizando Dariel Estamos esperando un poco A ver Pero hay que bajar el volumen Porque si no me escucho yo sola Ok Papitas quemadas dice que nos va a explicar algo A ver, explícanos Tiene una alberca Oh, un jacuzzi Melissa Berrios dice ¿Estás jugando en PC o en celular? Bueno, es en la tablet Pero sería como la versión de celular Yo creo Sí, sí es la versión de celular Jordan Muñoz dice Yo ya lo jugué pero no los spoilearé Gracias Ah, bueno, bueno Bueno, pero luego no es spoilearnos Es como... Ayudarnos Ayudarnos en el juego Explicarnos y ayudarnos Sí Dice ¿Quién tiene el control? Ahorita lo tenía Dariel Dariel estaba jugando Sí Oh, muy bien Somos 275 chorillines conectados Pero solo hay 95 ¡5 likes! ¿Qué? Necesitamos más likes Para poder jugar el del gato negro ¡Que ya está listo! Ok ¡Woo! Listo chorillines Vamos a ver ¡Bienvenidos! ¡Espera, espera, espera! Necesitamos quitar el internet Cierto Porque si no ¡Listo! Ahora sí ¡Bien! Vamos a ver Bienvenidos de nuevo A The Baby in Yellow Esta versión del juego Incluye tres nuevos capítulos De la actualización Gato Negro Sigue tu curiosidad Conoce a nuevos amigos Y descubre los secretos Tras la pintura del ático Sigue al gato negro Baby in Yellow No se detecta conexión a la red The Baby in Yellow Se mantiene como juego gratuito Mostrando anuncios Puedes apoyar el juego Conectándote a internet O pagando para quitarlos Gracias ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Necesitamos los comerciales Sí Bueno, a ver Ponle los Ponle el internet Ok Vamos a ponerle el internet A ver, internet Encendido ¿Listo? Listo En la... En la... Otra orilla En tierras lejanas Vi algo Que se movía hacia allá ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda Dice Entra al apartamento Ok Oye, y si intentamos quitarlo ya ahorita Los datos A ver Vale A ver Quitaselos antes de comenzar Listo Ah, creo que sí se pudo Bien Porque no queremos comerciales Entonces... ¡Ay! No, no, no Está temblando Está temblando Ok Sigue al gato negro Sigue al gato negro ¿Y dónde está el gato negro? ¿Dónde? Ah, estaba en el ático Ah Ah, sí es cierto Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Hay muchos juguetes tirados por todos lados Ok ¿Se escuchó una televisión? Sí, se escuchó una televisión Sigue al gato ¡Ahí está el gato! ¡Ahí está el gato! ¡El Mishi! ¡El Mishi entró a la pintura! ¡No, no, no, no! Ok Vamos, vamos, vamos El gato entró a la pintura Nosotros debemos seguirlo Debemos seguirlo ¡No, no, 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 no! ¡Nos va a succionar, Daniel! ¡Nos va a succionar! ¡Ah, ah, ah! ¡El bebé! ¡Ay, no! Ok No lo sé Sigue al gato negro No sé por qué me siento más seguro aquí que del otro lado Sí, yo también Hola, gato Se fue El gato ¡Ay, va a ser igual que el bebé! Nos va a hacer estarlo persiguiendo Creo que debemos entrar a ese ¿O no? Curio... Curiosidad ¡Ay! Sígueme Lo más rápido que puedas Por el portal No dejes Que él lo vea El gato negro Ok Un gato siguiendo otro gatito Sí Creo que sí Ok ¿Y a dónde se fue? No, no era otro gato Allá está Míralo ¿Dónde? Ahí en la puerta Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi Toma una bobina de cable ¿Para qué? No sé Hola Gato Hola, gato Creo que debemos... No, pero dice que por el portal ¿O debemos arreglar eso? Usa la consola Debemos de... Newt Falta ¿Falta qué? Ahí, mira, hay como una... Dice reproducir grabación ¿Le damos? Sí, a ver, ponle 14 de septiembre Entrada 821 La vegetación sigue creciendo sin control Desde que Newt desapareció La investigación ha sido afectada severamente Aumenta la frustración Me siento solo Fin de la entrada Ok Lo dijimos del mismo tiempo Sí Enchufe ¿Qué tenemos que hacer, Churigines? Tengo un martillo Ahora estoy armado Estaba armado A ver Dice, recolecta libros para perseguirlo Ah, ok Tengo un libro Melissa Verdeos dice que es malo Que es un gato malo ¿Eres un gato malo? Dice Ah, tenemos que colocarnos ahí en la puerta Pero creo que tienen un orden Sí A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, 6 1, 2 2 Estamos bien Después necesitamos el que tiene un 5 2, 3, 4, 5 Ese Aquí está, 5 Y después el que tiene un 3 1, 2, 3 A ver, es donde está el 3 3 Libros Libros Ahí es No, ese tiene 4 4 3 O a menos que si sea ese Aquí está 3 Ah, ok, ok 3 Y se va a abrir la puerta Ah, sí Dije, y ahorita tenían que ser rojos No justo No Estamos bien Investiga la sala de la caldera Oh A ver Girar Válvula Ajá Horno Y cerrada Cerrada Igual y con el calor se abre Ah, sí, mira La tienes que abrir Se calienta Se le quita la soldadura Y entonces Podemos pasar Creo Esta cosa lo hace más caliente Sí, se supone A ver No hace nada ¿O sí? No No, sí Creo que la parte verde estaba hasta acá abajo ¿No? ¿Y ya subió? No ¿No ha subido? No sé A ver A ver A lo mejor necesitamos otra cosa Quizás Vamos Dicen Usa Dicen Usa el carbón Usa el carbón Pongan carbón al horno Ah, ok Carbón al horno Carbón Ok Carbón 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 ¿Dónde hay carbón? Estaba ahí en la orilla, ¿no? Yo lo vi A ver Ah, no, tal vez no A ver ahí, adentro, adentro No No Adentro de... Acá no A ver Ah, una pala Esta nos va a servir No la puedo agarrar No Yo digo que... A ver Un ascensor Ah, no No se puede Vamos a la caldera Sí, en la caldera debe haber carbón Ahí, mira Aquí Carbón Y alimentar el horno Ah, más, más, más No No No, necesitas echar mucho carbón Sí Más, más carbón Hasta que se ponga en rojo Hasta que llegue hasta acá abajo Sí, pero tienes que hacerlo rápido porque si no se le va Hasta que explote Sí Más carbón Más carbón Más 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 carbón Más Ok Ahora bajo esta cosa A ver Más carbón Bien Bien Esa cosa explotó Ahora estamos en unas alcantarillas Sí No Ah Ok Me asustó Explora fuera de la puerta Dice Ok 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 ¿Qué hay? Un doctor Y el gato se mueve por las alcantarillas Ah, mira, por ahí podemos salir Ok 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 Eso no es bueno Eso no es bueno Dice Explora fuera de la puerta ¿Por qué se escucha que golpean? Se escuchan golpes Cerrada Ah, esta es Esta está abierta A ver ¿Qué hay? Cartuchos de tinta Ah, espera ¿Y estos qué son? Pila estropeada Pila normal Destornillador Otra grabación A ver 1 de marzo Entrada 334 Newt Está demostrando ser una de mis presiones Su ayuda para obtener los especímenes más peligrosos Ha sido una bendición Pero debo resolver esto El pobre no para de desmayarse Ok Mejor tener repuestos a mano, ¿verdad? Newt Fin de la entrada ¿Quién es? Newt Quizás es el gato Ok Ah, mira Y ahora puedo entrar de la caldera Ah, ok Ya dimos toda la vuelta, cierto Hay una escalera, mira Ah, pero no se puede subir Dice que exploremos Cerrada, cerrada Abrir Está abierto A ver Ah, creo que este Por ahí estaba el gato Creo que en teoría se quería cerrar Pero esta La rama no lo dejaba Parece muerto Ok Es como un laboratorio Sí Tiene experiencia Oh, mira, está el bebé Ahí está el bebé ¿Dónde? Ahí en el dibujo Ah, cierto Ah, cierto Hola, gato El robot Ah, tiene una pila estropeada Pon una pila nueva, dice Ok Vamos Vamos por una pila nueva Pila Pila No No, no era ahí En ese, en ese Pila Aquí está Pila nueva Pilas Pila nueva no estropeada Ajá Bien Y se la ponemos al robotito Oh Ese robotito se ve tierno Sí Dice Lleva el robot arriba para repararlo Ah, donde están los destornilladores y todas esas cosas ¿No? Sí Ok A ver Por aquí Destornilladores Necesito destornilladores Necesito yo No, dice enchúfalo, enchúfalo Ah Había una como mesa Ah Ahí Ah, ya Ah, sí Ahí Dice enchúfalo ¿Esta? Sí Ah, quizás este es Newt Newt es el robot Conecta a robot Ah, sí Ah, ese es Newt Newt es el robot Oh Sí, ese es Newt Ok Cargando Cargando Yo creo que esa máquina nos va a decir Ah Ah, tenemos que tocar Ah, ese es divertido Tienes que atinarle justo, justo cuando está la cosita verde Ah, son como tres niveles de esto Casi Oh, no Vamos ¡No! No ¿Quieres que lo intente yo? No Vale A ver Toma Tú vas a leer a los churrillines Vale, vale Ay, no, no, no Aquí dicen Va a ser tu amigo el robot Oh Dicen que el robot es Newt Sí Oh Ay, no, no Casi, casi lo lograba No Se ve fácil, pero no es Aquí dicen No daño Ay, no A ver ¿Quieres que lo intente? No Espera Casi lo estoy logrando Ay, estuve a nada, nada, nada A ver Oh, bien A ver, vamos a ver Y es el último, ¿no? Ay, no La pachurré sin querer Mi garrita me traicionó Oh Ay, no, no, no A ver, otra vez Ah, dicen que se les iba el internet O O qué estaba pasando Oh Damos el internet Para que no hubieran anuncios Ay 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 Bien Ay, no No debía faltar más Ay 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 Espera, 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 espera Ay No Casi Ay 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 Dices ahí No Casi, casi Ay 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 Casi, casi Ay 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 No Es que como están muy cerca Es complicado Sí, a ver Ay, no Lo voy a sin querer Ah Ajá Ya Ya Ay Bien Bien Uno Dos Tres Uno Uno Dos Ya Ok Lo logramos Muchos Bien Ok Newt Nos dio una Hoja Requiere cartucho de tinta Ah Yo sé dónde están los cartuchos de tinta Sí, estaban abajo, ¿no? Ajá Aquí está Cartucho de tinta Creo que nos va a imprimir algo Nos va a imprimir algo Aunque se escuchó como si hubiera explotado algo Quizás era la caldera Ahí está Eso Acaba de llegar nuestra comida, Churrines Vamos Vamos a comer Hoy Pizza ¿A quién de ustedes les gusta la pizza? A mí me gusta A mí también Newt salió Volando Hola Hola Coloca un potenciador nuevo ¿Será este? ¿Potenciador? Ah, mira Si lo conecto Se abre Si lo desconecto Se cierra Ok, ¿no? Consigue una unidad de potenciador Sí Ah, son esos discos Ah, es para volar Supongo ¿No? Sí Yo creo que sí No sé Puede colocar a mano Ah, ok, ok Ah, lo necesitas poner como en una máquina con un deshonillador o algo así Ah, quizás Usa la consola Ah, ya sé Voy a quitar a Newt de ahí Ajá Y le voy a poner ahí Y le pones ahí el potenciador Ajá Justo Oh, no Dice No se puede colocar a mano Hmm ¿Cómo se pone entonces? Quizás está abajo Yo digo que debe ser como en una mesa o algo así Quizás Hmm Aquí arriba no se ve nada, ¿no? A ver, abrir cajón Abrir cajón Cerrar cajón A lo mejor ahí lo puedes poner Oye, mira, es el bebé Oh Oh Ah Mira, una grabación 2 de junio Entrada 940 Viajar por pintura sigue siendo la mejor forma de moverse entre mundos Debo ocultarme del niño o podría acabar como los demás Pero es difícil no preocuparse De que haya alguien allá De que alguien te haya seguido Mejor no obsesionarse Fin de entrada Ok Pues el bebé ya nos vio Sí, el bebé nos vio ¿Dónde? ¿Dónde le podemos poner el este? El potenciador a Newt? A ver, si les diganos ¿Cómo le ponemos el potenciador? ¿Por qué no lo vemos? Dice Busca una de esas cosas para detener una puerta Para detener una puerta Dice Después Ah no, dice que después vamos a hacer unas pociones Oh Ah, creo que ya sé qué podemos hacer Creo que tengo un life hack A ver Bueno Creo que puedo hackear este juego Pongo ahí a Newt Ah no Dice que hay que grabar la puerta con una cosa de oro Deben poner a Newt en bus En Deben poner a Newt en la puerta Busca una de las cosas Para detener la puerta Y luego ponen a Newt en la anotación Ok A ver, por aquí Ah, mira Aquí está Aquí es para ponerlo Ok Ahora debemos de buscar la cosa de oro Eso ya se me ha sentido Algo para detener puertas Detener puertas Detener puertas Hay una grabación Otra grabación Mira Hay un doctor Roto Ah sí Mira Tal vez lo puedes poner Quizás Dice 22 de enero Entrada 285 Mis muñecas confirman que el apartamento 10 Es la nueva ubicación El bebé y sus niñas desconocen mis actividades por el momento ¿Es necesita que le diesen mi apariencia a las muñecas? Quizás Pero ¿Quién debería juzgar? ¿Tú? Fin de entrada Ah Entonces el que está hablando Es el doctor Por eso los muñecos se parecen a él Sí Ok Ah, y ahí está La cosa que detiene las puertas Justo Ok Ya vamos entendiendo A ver Entonces lo pongo ahí Y en teoría Sí, dicen que el de las cintas es el doctor Ah, ok, ok ¿Dónde lo pongo? ¿Ahí? No ¿Se va? Ah, creo que lo debo de clavar o algo así ¿En dónde? No sé Tengo un martillo aquí ¿O no? Creo que no ¿Dónde se pone la cosa esa? Sí, ¿dónde se pone? En la puerta Ah, usar tope Ah, ahí está ¿Y después? Ponemos a Newt Acá Y después Ya podemos venir por el potenciador Y ahí Se me cayó Ah, ok Y el tope era para poder pasar Ajá Y ahora Se lo ponen Ok Y ya puede volar ¡Eso! Y ya se nos fue Dice Encuentra a Newt ¿Dónde ha ido? Ventilación A ver El ducto de ventilación pasa por allá Y Y ya perdimos el rastro Ya No me digas que No, Newt Por favor, no ¿La caldera? ¿Se subió? Ah, no Pero la caldera está abajo, ¿no? No, la caldera está arriba, ¿no? No, no sé No, sí La caldera está Arriba Vamos a ver a la caldera Sí, vamos ¡Ay, no, 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 no Ok, no Eso no me gustó Mira Decía Bebés no permitidos Aquí no entran los bebés malos Y menos si son de color amarillo ¡Oh! ¡Oh, está Newt! Ayuda a Newt a reparar el ascensor Ah, necesita una llave Ok Creo que hay que irle pasando las cosas Sí, hay que irle pasando las cosas ¡Ay! Ah, no, es un destornillador Una llave Ay, ¿qué pasó? No sé Newt, ¿está todo bien? Ah, mira, aquí está Una llave Llave Ok Sí Creo que nos va a ir pidiendo diferentes herramientas Sí Vamos a ver qué herramienta nos pide ahora Ah, el aceite Yo había visto los botes de aceite Estaban por aquí Aquí están Aceite Bien Chordillines No se olviden de dejar todos un like para que sigamos jugando Baby in Yellow ¡Woo! ¿Ahora qué necesitas, Newt? ¡Un martillo! Aquí había uno Necesita mucha herramienta Ajá Somos 287 chorrillines conectados Y solo hay 95 likes ¡Chordillines! No se olviden de dejar su like Está temblando Ah, es el ascensor Ya funciona ¿Y Newt? No sé Dice Use el ascensor Bueno Vamos No Vino el bebé ¡Ah, sí! Ahí venía Ahí venía Ahí venía Ahí venía El bebé El laboratorio En un jardín secreto Lejos de miradas indiscretas Un asilo en carcosa Protegido por los sabios ¡Oh! Newt ¡Oh! ¡Ahí hay foto del bebé! Es la de la miniatura del juego, ¿no? Sí Es la del bebé terrorífico Y la de otros terroríficos Y la de otros terroríficos Y Un ciclope A ver Dice explorar laboratorio Newt Le pongo aquí ¡Ah! ¡Es para abrirlo! Quiero la válvula ¿Y qué? ¡Succiona cosas! ¡Ah! Abrir ¡Vamos! ¡El jacuzzi! ¡No es un jacuzzi! ¡Es un caldero! ¡Es un caldero! Se investiga la sala de alquimia ¡Echo un vistazo alrededor! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! ¿Reactivo de calor? ¿Requiere reactivo? O sea que ahí le podemos poner algo Poner algo Necesitas dos reactivos Para mezclar ¡Ah! ¡Lo que nos decían los chorrillines! Que necesitamos poner este Reactivos ¡Oh! ¡Mira! Caja de juguetes Mi juguete favorito ¡Newt! ¡Newt! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Newt! ¿Estás bien? ¿Pero cómo va a estar bien Si le disparaste un dardo? Ya no te quiere Se está escondiendo de ti ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube amigo! ¡Se quedó atorado! Ya Ahí está ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí están los reactivos! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Uno frío y uno de calor Y nos da una poción Para el bebé ¡Hay una llave! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! ¿Y por aquí? Está fuera de alcance Dice Un banquito Un banquito ¡Newt! ¿No puedo tomar un banquito? ¡No! A ver ¿Qué dice? Haz que los anillos sigan girando Haz que los anillos sigan girando Ok ¡Ah! ¡Mira! Aquí te dicen las combinaciones A ver Es el rojo Rojo y azul Un imán Verde y rojo Algo pesado Y el morado Y no sabemos qué No sabemos qué A ver la grabación Reproducir grabación Uno de diciembre Entrada 1600 No 160 Ajá La girósfera y la puerta del mundo Sobre la sala de alquimia Son el último bastión Entre nuestra realidad Y la de No sé qué Por si pierdo la cabeza Mejor deja Esta grabación Como recordatorio Nunca abras la puerta Y no permitas Que la girósfera Deje de girar Si los anillos Flojean Lo más mínimo Te encontrará Ok Ok Mira Mientras estaba Me di cuenta De que aquí había una cosa Y el gato ¡Y el gato! Mira Esa Creo que ha de ser Una de las cosas Que van acá adentro Porque es justo Se parece a esto Ah Sí Pero necesitamos Esa llave Para poder pasar Una llave de luna Y la llave rosa Es la que está arriba Fuera de nuestro alcance Ajá Pero necesitamos Una llave de luna Ah Por eso decía Que exploramos El laboratorio Yo creo Ah No se puede abrir Del todo Necesitamos Explorar Para ver si Encontramos las llaves Newt está regando Las plantas Ok Newt es un Robotcito Responsable Ok Ah Necesitamos La cosa pesada Para poner aquí Y que se abra Lo de allá Ah Sí 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 Ok Esa sí se puede abrir Mira Cerrada Cerrada Grabación 15 de agosto Entrada 633 Me desperté Con una idea Ya no Queda nadie más Y si arreglo Este sitio Tengo este deseo Incontrolable De pintar las paredes De amarillo Ay no Amarillo Un tono tan vivo Y nombre tan divertido Amarillo 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 Creo que se volvió Loco Este es el cuarto Amarillo 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 Viendo la entrada Próximamente Amarillenta Creo que se volvió Loco Se volvió Loco Pero porque Amarillo Porque está Bajo la tentación Del bebé Ya no hay más Puertas Por explorar Dice que los anillos Flojean ¿Qué teníamos Que hacer? ¡No me acuerdo! Oh no Solo decía Que te encontrará ¡Te encontrará! ¡Me soy armado! Cualquiera que trate De Es De entrar Ya sé ¿Qué voy a hacer? Ah No Dije Seguramente Si le disparo Va a caer Pero no Y si hacemos Una mezcla De algo Eso sería Lo mejor Le disparo Al gato No Oye Se queda ahí atorado En nada Es cristal Yo creo No No Está volando Mira Está volando ¿Qué? ¿Qué? A ver Mezclas 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 Ok El reactivo De calor Está ahí Es que solo dice Echa un vistazo Alrededor Necesitamos Algo azul Ah Mira Inspeccionar ¡Coseche la flor reactiva! Llama a Newt Llama a Newt ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿Qué? Es que dice Que la cosechemos Pero dice Que llamemos a Newt Newt va de camino Newt va a sacarnos Del apuro Oh Mira ¿Y eso para qué funciona? A ver ¿En dónde lo ponemos? No sé Aquí Dice Añade reactivo A Bat ¿Qué es Bat? Añadir reactivo Añadir reactivo Añadir reactivo Igual y da lo mismo Y solamente después Pones cuál es El que quieres Ah mira Y ahí está Y así el rojo Con azul Rojo y azul Da una pócima ¿Y si la tenemos Que dar al bebé? Sí Ok Preparar brebaje A ver Ahí va La cosa azul Digo La cosa morada Añaden Y Oh Newt Ven para acá Necesito un biberón Aquí hay biberones Llenar el caldero Oh Ok Está girando No sé No sé si eso Sea bueno O sea malo No Eso es malo Se la tenía Que dar Al bebé ¿Se la diste? Dar al bebé Ah mira Ah no Necesitas otro biberón Bebé Méntete ahí Vamos a hacer La foto De la imagen Mejor Siéntalo Dar al bebé Ah mira Una llave Y recoge Todo lo que está Alrededor Hasta mi pistola Creo que Está como La llave Es la que recoge O el bebé Es el que recoge El bebé Es el que recoge Porque le dimos Al bebé La pócima Ahora es un imán Es un bebé imán Ok La llave De florecita No Se cayó A ver Ahí está Newt Ven conmigo Algo cayó En caso de emergencia Romper el cristal No es una emergencia Voy a romper Ese cristal Ah mira Aquí hay una llave Eso va a ser importante Te lo aseguro ¿Llave? Abrir horno Ajá 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 Grabación 4 de abril Entrada 566 Vale El esposimen floral 312 Procedente de carcosa Es prometedor El truco fue encontrar Un método De dárselo al niño Sin acercarse demasiado Por suerte Las niñeras No dudan En alimentarlo Con montones de biberones De un líquido misterioso Esos experimentos Podrían ser la clave De nuestra salvación Fin de entrada Ok Dice Abre la puerta De la biblioteca Busquen la cocina Ah La llave Manija de válvula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Newt? Un libro Él sigue regando Las plantitas Allí hay comida normal ¡Un pollo! Debemos enganchar La manija Pavo 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 A mi próxima Pocima Le voy a poner Un pavo A ver ¿No puedo meter El pavo acá? No No Necesitas Dice reactivos Aquí está el bebé No No caigas Oh no Muy tarde Dice Dice Mira la válvula Para acá Alimenten al bebé Con la pócima De imán Tínenlo por la tubería Y se pegará la llave De la luna En él Deben ser rápidos O sea A ver A ver A ver No pero creo que ya no ¿Dónde está el bebé? ¿No nos han dado La llave de la luna? No No Entonces si dice Voy a girar Válvula Este está absorbiendo Todo Ajá Ah ya sé Y dice que Entonces le tenemos Que dar el biberón Al bebé Y girar la válvula Ajá Creo que sí A ver Déjame ver Dice Alimente Antonio nos dice Alimenten al bebé Con la pócima De imán Tínenlo por la tubería Y se pegará La llave de luna A él ¿Por cuál bu? Ah O sea que Ah ya Entonces tenemos Que agarrar al bebé Y acercarlo mucho aquí Ajá Para que se lo lleve Ok Tomamos un biberón Pero dice que Debemos ser rápidos Ah sí Mira Ahí va Ahí va Ok 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 Bien Bien Y supongo Ahí está la llave de luna Ah sí Funcionó Bien Sigue al gato negro Ok Encuentra la forma De subir Oh un bastón Un elegante bastón Pero qué elegante Coger libro Dice Oh 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 ¿Qué es eso de ahí? No sé Algo misterioso Algo muy misterioso Coger taza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Newt? Encuentra la forma de subir Dice Mira Energía Interruptor Se puso un ojo De los feos Sí A ver Qué dice De las velas No Se puede leer A ver A ver bebé Te voy a tirar A la vela Dice Bebé al piso Repito Bebé al piso Pero no sé Por qué Ahí está Bebé al piso Vamos a subir Dice que Que viene un patrón De un puzzle Un puzzle Me gustan Patrón No No Encuentra la forma De subir ¿A dónde? Ah mira Allá está el gato negro Ah ok Ahora entiendo ¿A dónde debemos subir? Ah Ya 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 A ver ¿No son de esas escaleras Que se mueven? Creo que sí No la puedes empujar O algo así ¿Cómo subimos? Newt Ponte ahí Ah mira Se mueve Oh justo eh Ok Con Newt Se movía Código de la puerta ¿Cuál es el código? Busca el código de la puerta No pero creo que Necesitamos buscarlo En los libros O algo así Yo creo Seguramente Ah ya sé Ah dice Ve dónde las velas Dónde las velas Ah ya Entonces En las velas Ajá Está en Está en Ah a ver Se ve un Como un tipo sol ¿No? Sí Se ve como un tipo sol A ver Sol 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 No Sol 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 no Sol 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 no Sol 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 no 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 era un sol No era un sol Escalera Bajamos A ver dice Antonio nos dice Muevan las cosas Idana Nazara Ah ya Es el libro Ah lo que debe decir Idana dice Las velas son mágicas Y necesitan que los toques En libros ¿Cómo? Así dice No hay un sol ¿Se cayó? No Se cambió de lugar Ah ya Te dejo Que sigas en lo tuyo Bueno Mejor no Ayúdame Dice que movamos cosas Ahí está Antonio dice Que el segundo Es el sol El segundo Es el sol Ajá Dijo El segundo es el sol Ah mira Es el cuadrado Círculo cuadrado Sí mira Círculo cuadrado ¿Ese sería el primero? Pues Solamente hay una Forma de averiguarlo Solamente hay una En una sección Que hay círculo cuadrado Ah mira Por ejemplo Acá son triángulos Cuadrados Círculos Y formas extrañas Ok Y es que De hecho Hasta que subes A la vela Te aparece el código Sí Ok Entonces El primero Era ¿Qué? Círculo cuadrado Ya lo pusimos Ah mira Teníamos que mover Acá Ok Es el La flecha con arco Flecha Ah Creo que el bebé Nos va diciendo Que orden Aunque decían Que el segundo Era sol Ahí está No el bebé Solo está llorando Ok Otra vela Ah Había una de la mesita En la mesita Ah Es la forma Este es el cuadrado Con dos líneas Cuadrado con rayas Bien Ese Y ahora Solamente falta ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está la otra vela! Pero creo que igual Necesitamos mover la escalera Y subir Sí Vamos hacia abajo Bien Newt Newt Aquí está Vamos a conectar a Newt Y vamos a la otra Ahí Ahí Bien Subimos la escalera Ajá Y agarra yo creo que Ahí está Ahí está Ok Triángulo con dos rayas Ok Nos decían que la última pócima Es la morada con azul Pero no hicimos esa pócima ¿O sí? No, sí Ah Morada con azul No No Hicimos rojo con azul ¡Ay! Nos aventó un libro Ahí está Ahí está Ahí está ¿El bebé nos aventó un libro? Sí Triángulo y dos rayitas Triángulo hacia arriba Ese ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay! Las máscaras Máscaras de pollo No, son las máscaras del doctor A ver Buscador Ambrose Armitage En el abismo a la deriva Buscadora Buscadora Deodora Hazel ¡Ah, no! Eran otras Ajá Como en la ciudad de Batman ¿No? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! 27 de febrero Entrada 895 El gato bueno Es una criatura Particularmente curiosa No sé si tiene motivos propios O algún tipo de maestro Parece inteligente Y me avisa del peligro Al momento Cuando le conviene Siempre me alegra Ver su cara Cuando despierto Súbitamente De mis sueños Espero que se quede Sí Se quedó Indentrada Oh Abrimos O sea que el gato Es convenenciero Pero así no somos Nosotros los gatos Nosotros los gatos Somos buenos La mayoría El gato El bebé me empujó Sí Vi en los comentarios De los chorillines Que decían Que el bebé Te quita las escaleras Descubre los secretos De la fotografía Oh Ok Parece que se abre Por delante Ah ok ok Abrir Mira a través Del buscador de vistas Dice que no hay carrete Necesitamos un carrete Creo Necesitamos un carrete Carrete Espera El sillón está destrozado Ajá El sillón aquí está bien Según yo Ese estaba destrozado Y aquí No Ajá Oye es cierto Y aquí tenía una pintura La foto se ve alegre A ver Esa está Hacia arriba Y mira Esas son las fotos De la casa Sí Aquí no hay nada Y esta no está Oye es cierto A ver Hacia arriba No se alcanza a ver mucho No Necesitamos esa palanca Yo creo Sí Necesitamos esa palanca A ver Coger libro Diferencias de perspectiva Ya vimos La diferencia De la perspectiva Necesitamos buscar El carrete Ajá Ah ya sé Cuando encontremos El carrete Vamos a tomar la foto Y todo se va a transformar Y todo se va a transformar Como estaba en la foto Y la foto La debemos de apuntar Hacia esta cosa Sí Creo que sí Algo así Porque dice Si lo apuntamos Hacia acá Los cuadros Se van a poner bien Si lo apuntamos Hacia el frente Esto se va a poner bien Como estaba en la foto Si lo apuntamos Hacia acá Esa cosa va a aparecer Ok Tiene sentido ¿No? Tiene sentido Sí decía que teníamos Que hacer una foto Y hacer un cuadro Dice Abre una puerta Y agarra un cuadro Ok Ah mira Aquí debería de estar El carrete Ahí está Dice Toma carrete Toma carrete Esos Mira Ah sí Carrete Pónselo ¿Meto el carrete? Y hacemos la foto Primero hacia acá Para comprobar ¿Vale? Sí Ahí está bonito Rebele el carrete Necesitamos llevarlo Al cuarto rojo Ok La habitación está Bastante oscura Ahí está Ok Revelar carrete Y ahorita Cuando salga Va a estar bien Recoger carrete Revelado Ah ya Mete el carrete En el proyector Y nos vamos a poder Meter a esa realidad Supongo Ah cierto Porque era viajar Por pinturas ¿No? Sí Proyector Sacó una cosa ¿No? Y mira Ah Sí Justo lo que te decía Y ahora tomamos Otra foto De otra cosa Ajá Y ahora metemos El carrete Ok Ah mira Y ahora está Como estaba antes Está feo Está roto Ajá Es como para cambiar La realidad Sí Ok Eso tiene Bueno no tiene sentido Pero al mismo tiempo Sí lo tiene Porque estamos pasando Entre fotografías Justo Ok Ajá Solo que el bebé No me gusta Como nos mira Voy a revelar Al bebé De hecho se ve Como mágico Ah y el bebé Ya se fue Mira Y ahí está Y ya está Bien Coseche la gente reactivo Ah va a salir una flor Va a salir una flor Sí Parece muerto Tal vez Hay que tomarle la foto Hay que tomarle la foto Para restaurarlo Sí De una vez Arreglamos todo el cuarto No 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 Vamos haciendo Lo que nos van diciendo Vale Ok Voy a tomarle La foto completa Ahí está Bien Es un cambiador De realidad Churines Y necesitamos Ese proyector Como para hacer La realidad ¿No? Esa cosita Como mágica Sí Y creo que Necesitamos A Newt Porque él cosechaba Ajá Sí Newt Le echa un spray Para que se quede Quieta Ajá Oh No verde Añade reactivo A Bat Ah necesitamos Ir otra vez A la Ajá Acá Ok Y el bebé Está esperando aquí Y el otro Viverón Sus fórmulas extrañas Llena el caldero Oh ¿Cuál era? Verde y rojo Verde y rojo Para la cosa pesada Ok Bueno no es que sea La cosa pesada Más bien vamos a hacer Pesado al bebé ¿Sabes? Lo mejor sería Poner al bebé Directamente acá Y dárselo acá Ah sí porque Si no Ya no vamos a poder moverlo Ajá Ahí está Llena el caldero Pero necesitábamos llenarlo Ah no es Es la de imán Creo que necesitamos Cambiarlo O sea vaciar esa Ajá ¿Cómo lo Ah preparar Ahí está Ahí está Ahí está Y hacer que pase Y que se llene Ah mira Y se vació Automáticamente Ok Biberón Ajá Ahora sí Ah y apareció ahí Pesado No pero sí Podemos llevarlo ¿No? Ah mira Por eso se hacía así Ajá Vamos muy lento Ajá 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 Pues porque es muy pesado No Ajá Necesitamos ser más rápidos Ok Más rápidos Que el bebé Un biberón Mejor llévalo Llévalo para allá Y se lo damos allá Sí Ah no Pero cuando dejo el biberón Sí se cae Entonces lleva Ah no Entonces sí es ahí Porque cada vez que llenas Otro biberón Se aparece ahí el bebé Entonces lo pones Y pasamos rápido Sí No Ay no Ya sé ¿Qué vamos a hacer? Ya sé ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo por los conductos Debemos Debemos de darle el biberón Ponerlo aquí Ah ok Se va a ir para allá Y cae del otro lado Va 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 Sí 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 Me gusta tu idea Llenamos el biberón Se lo damos al bebé Se hace todo Bolondito Y lo echamos por los ductos Oye a ver si el ducto Lo puede Succionar Sí Mira va a salir ahí Y ahora pasamos rápido Antes de que se haga Bien Bien Un cañón Dice Encuentra la flor reactiva Ok Oh mira ¿Dónde estaba? No te vayas a caer No te vayas a caer ¿Me puedo caer? No No me puedo caer Señor Claro que te puedes caer A ver Por aquí Ahí está Ahí está Nude Nude Ya sabes Que Ay ¿Qué haces? ¿Qué? Ok Para al bebé ¿Cómo paramos al bebé? Yo sé cómo paramos al bebé Hay que hacer que se ponga encima del ¿Del qué? De Ahí ¿Y le tiras una bola? Le tiro una bola ¿Dónde está el bebé? No sé Ahí está Bebé Bebé Ven aquí No puedes dirigir el cañón O sea que lo gires Algo así A ver Tiene que ser cuando el bebé Esté por aquí Nude Creo que va y se acerca a él Sí Necesitamos esperar a que Nude Lo haga Lo Haga que aparezca Como Ahí está Ahí está Ahí está Va cerca Mira Mira No Tenemos que hacer que aparezca Allá Ahí Ahí está Ahí está Ahí está No Nude Ay le dimos a Nude Voy a cargarlo Y cárgalo Para que cuando sea el momento preciso Ya se voy a agarrar a Nude Y tú mueves al bebé Yo muevo al bebé Nude Espérate No quiere No, no quiere Se enoja Se enoja Se va Él Solito Pero creo que sí necesitamos agarrarlo Porque si no hace que Que desaparezca el bebé Cuando ya está en el lugar En el que necesitamos Por ejemplo ahí No, ya lo movió Hay que luchar contra Nude Y contra el bebé Espérate Nude 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 No se deje agarrar No puedo frenar Es como un patrón Nude O prepárate Para que en cuanto sea Antes de que Ahí está Ahí está Ahí está No te sueltes Nude No te sueltes No te sueltes No Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Creo que no estaba cargado Y era el momento indicado Era justo el momento indicado Te digo que tenemos que Nude 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 Escúchame amigo No nos conviene No Nude Espérate Dice Atrapa al bebé Déjalo que Nude se lo lleve Y pon al bebé en el cañón Ah Ok Atrapa al bebé Dejes que Nude se lo lleve Ok Dice Dariel Necesitas que tú lleves al cañón Que Nude no alcance al bebé Porque va a aparecer en el otro lado Ok Ok Ahí está Hicimos al bebé En el cañón Ok Ok Bien Si Dice Chorrillín Debes hacer que el bebé Salga disparado Bebé disparado Bien ¿Y ahora? Ahora sí Que Nude vaya por el reactivo Nude Nude Necesitamos que vengas A lo mejor ya no quiere Sin ojo Ahí está Morado Ah Justo nos decían Que el último era morado Y que te dije Y azul Creo Ah Porque es el que no nos sale ¿Verdad? Sí ¿De qué color nos dijeron Que era la última mezcla Chorrillines? ¿Si era morado y azul O morado y rojo? Ay no Ay no Ay no Ay no Los mundos chocan Su llegada es inevitable Debo empezar los preparativos El doctor Morado y verde Morado y verde Gracias Morado y verde Gracias Ah no Pero dice morado y verde Morado y azul Verde o azul Morado verde Morado azul Morado 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 rojo A ver Chorrillines Es morado con verde O morado con azul ¿Qué ha pasado? No sé Estamos como Adormilados Creo A ver ¿Se puede Podemos abrir Alguna de las puertas De acá? No creo Esa sí se podía abrir ¿No? Sí Sí pero ya se podía abrir Desde antes La esfera Y la ponemos Dicen que es verde Y morado Verde y morado Ey ey Bebé Deja Newt Ok Descubre la receta De la poción final Prepara la poción Dicen que es verde Con morado Ok Verde con morado Verde Y morado Morado Ok Vamos a preparar La poción Llegó el morado También ya llegó Ok Eso se ve muy Como Radioactivo ¿No? Mira Pues el bebé Sale volando A ver Y ahora Tomamos un biberón Y lo Encogemos Dijimos al bebé Chiquitito 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 Ok Vamos a tener Que encoger Un planeta No A veces ¿Para qué ¿Para qué Está ser Bebé Chiquito? ¿Para qué Necesitamos Al bebé Miniatura? No sé Newt Dime algo Amigo ¿Qué tenemos Que hacer Ahora? Dicen que es Eso ya Fuimos Cerrada No Dicen que no es Esa poción ¿No? No Entonces a ver Morado y azul Morado y azul Sí Pero a ver Chorrillín Ahora es tu turno De hacer esa poción Yo voy a hacer Parada estratégica Dariel va a ir A otra habitación Mientras nosotros Hacemos la poción Morado y azul Morado y azul A ver Chorrillines Somos unos gatos Cocineros Y vamos a ir Por la poción Vamos a darnos la vuelta Creo que por ahí No podemos pasar Vamos a ver Ok Azul Y Morado Vamos a mezclarnos Preparar brebaje Y esperar a que salga ¡Uy! Esta se ve Muy padre Es color dorado Ok Le va a llenar Nuestro calderito Dale al bebé La poción final Ok Ven bebé Ven para acá Bebito Ven que te necesitamos Ven acá bebé Ok Ok Siéntate aquí Ay ya se cayó Bueno Tomamos un biberón Llenamos el caldero Ay no puede ser Ay no puede ser Algo malo va a pasar aquí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ok Ok Dariel el bebé Se volvió malo Muy malo ¿Qué fue lo que pasó? Le di la poción final Y míralo Míralo Está ardiendo En fuego Dice encuentra La forma de subir Ahí ¿Cómo subimos? No sé ¿Cómo subimos? Ok Vamos a investigar Cuarto de fotografía No Esta puerta Creo que esta puerta Se abrió A ver No Esta ya habíamos estado aquí Dicen que pongas Al bebé En las plantas Pon al bebé En las plantas Ok Estabiliza La girosfera A ver Bebé Vamos a ver Bebito Bebito terrorífico ¿Dónde está la planta? Aquí Bloqueado Ah, no Pero necesitas quemarlo Al bebé Necesitas darle El brebaje Ah, y cuando esté En fuego Ajá Cuando esté en fuego Ok, ya entiendo Bueno Adiós, bebé No Necesitamos un biberón Tomamos el brebaje No Rompiste el biberón Pero le di llenar A lo mejor ya no puedo Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver, bebé ¿Ya viste que esa coción Tiene el cielo de fuego? Cogemos al bebé de fuego Y lo llevamos a las plantas Aquí Ahí Ok Ya Gracias, bebé Adiós Abrir la puerta Abrimos Y entramos Subimos las escaleras, ¿no? Sí Ok Es el cuarto del bebé Es el cuarto del bebé Ya sé lo que hay que hacer Ya sé para qué nos mandaron A este cuarto ¿Para qué? No No Daniel quiere los dardos Listo Ya estamos Ok No Ten, bebé No Ok No El bebé El bebé está terroríficamente feo El bebé Está terrorífico Y está triste Dice Busca el chupete en la cocina Busca el chupete en la cocina Debemos bajar, Dariel Ok Ah, sí El de romper Solo en caso de emergencia Ok ¿Dónde estaba el chupete? No sé En la cocina Dice en la cocina Cocina, cocina ¿Dónde estaba la cocina? Ahí, ahí, esa, ahí, esa La cocina, esa, esa, esa No, sí Ay, ok Tiene un queso en la cabeza Tiene un queso en la cabeza Romper cristal Coger chupete Y vamos a dárselo al bebé Vamos Ok Tranquilo, bebé Tranquilo Calmar al bebé Toma Ok Oh, mira Una puerta Ok, se abrió una puerta Ah, mira Ah, ok Ya, es para calmar Para Si se alinea los anillos Ok Ah, ya sé, ya sé Es para que le apachuras el S Cada vez que vayan como girando Hasta que queden bien Ajá Cuando estén todos juntos Cuando estén en el mismo sentido No sé si me explico Ah, sí ¿Y eso ocurre? Supongo que tiene que ocurrir A ver, vamos a investigar los otros cuartos Yo creo que... A ver, tenemos que poner una esfera aquí Estoy seguro de eso No abrir No abrir Mantén la puerta sellada No abrir Ok 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 Ah, es que son los tres Son tres interruptores ¿Y cómo vamos a poner tres? Ya sé cómo vamos a poner tres Necesito una esfera El mundo Necesito una esfera ¿Una esfera para qué? Una esfera para ponerla ahí Y seguramente ahí adentro va a estar el doctor Y después va a ser una... ¿Nude? Una yo y una el doctor Ah, eso tiene sentido Una esfera Una esfera Y creo saber qué esfera es Ok, si no, no era No O tal vez cualquier pelota funciona Tal vez No es momento de hacer fotos, dice Sí, puede ser que cualquier pelota funcione Y para eso desbloqueamos la... La caja de juguetes Ah, sí, podría ser Ay No O ese que dice Ese, el misterioso Una rampa No, el misterioso El misterioso, mira Le di en el misterioso Y me soltó una rampa Ah, no Entonces... No, pero dice que no saques muchos Dice, saca... Dale a recoger Ah, ahí está, ahí está Ok Esa es la esfera que necesitábamos Ok Ok, entonces el misterioso Nos da una esfera Nos da... Ah, no, sí También nos da un ojo Feo Bien Oye Ah Ok Cabeza baja Cuernos curvos y orgullosos Un llanto lastimero Estridente y ruidoso Cargando ciegamente Hacia la nublada No sé qué Alinea los anillos De nada funcionó No ¿O no habrá algo más aquí que nos funcione? Pistola de goma Disco volador Pistola de burbujas No No Oh ¿Qué pasó? No lo sé ¿Qué pasó? Nos acabó Nos quedamos sin pila Pero está conectada No Nos han trolleado A ver, vamos a ver qué pasó Nos quedamos sin batería No, se calentó nuestra tablet Y se apagó Pero cuando la prendí Bueno, la traté de prender Salía el iconito de que nos habíamos quedado sin batería No ¿Qué? Bueno, denos un segundito, Chorillines Vamos a solucionar esto Mientras Yo intento solucionarlo Dariel Va a leer comentarios ¿Vale? Ok Estamos en problemas técnicos Por aquí dicen 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 No, Chorillín No, 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 no No Jugando con Poe Dice ¿Qué? Pues Para los que no sabían Es que Nos quedamos Sin Computadora Bueno Sin juego Porque se calentó demasiado Aquí dicen F Bajar las otras ¿Cómo? Ah Que tenemos que bajar las otras Las otras Sí No Maya quiere un saludito para ella y su hermanito Yael Un saludito gatuno Santino Duarte dice Chorillín te hizo un dibujo Pero no te lo puedo mandar porque no tienes Instagram ni TikTok Pero puedes mandarlo a las redes sociales de Dariel Y que Dariel me lo muestre, ¿cierto? Cierto Metsy Talia dice Problemas técnicos Sí, problemas técnicos Pero ni siquiera sé por qué Si estaba conectado Creo que fue porque se calentó ¿Verdad? Está muy caliente Sí, puede ser Oh Le dimos la pócima de sobrecalentamiento a nuestra tablet Sí Dicen No También dicen Ah, bueno Ya la estamos reiniciando, Chorillín Esperen un momento La esfera que necesitan es el centro de los otros anillos Ah Entonces tenemos que quitarle la esfera Tendrán que conectarte a internet ¿Eh? No sentimos ¡Ciri se prendió! ¿Escucharon eso? ¡El bebé prendió a Siri! El bebé dijo, ¿cómo hacer que Chorrillín ya no juegue mi juego y que me deje descansar? Dice, con la esfera que estaban tirando electricidad, creo que esa puedes poner donde está el símbolo. Entonces, la esfera que tiene en medio los aros, tenemos que agarrarla y después ponerla en la puerta para que se abra. Ah, ok. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido para mí. Creemos que ya lo podríamos tener resuelto, esto. A ver, esperen un segundito. Vamos a esperar a ver que la pantalla agarre. ¡Ahí está! Oigan, spoilercito de lo que vamos a jugar después, ¿eh? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? A ver, miren. Está, está... Les voy a decir fácil. Está fácil. Es el último que hemos descargado. Es el último. ¿Lo ven? Boris. ¡Boris! ¿Quieren que juguemos Boris, Chorrillines? Si quieren que en un siguiente directo juguemos el de Boris and the Dark Survival, denle like a este en vivo, ¿vale? ¡Pero tienen que dejar todos, todos, todos su like! ¡Sí! A ver, vamos a hacer una prueba. A ver si ya todos dejaron su like, ¿vale? Vale. A ver. Somos... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, es que no sé cómo ver aquí los... A ver. ¿Cuántos Chorrillines conectados? Vamos. A ver, somos 143 Chorrillines conectados y tenemos... Ajá. A ver, ¿cuántos? Ay, no puedo ver cuántos likes. No puede ser. La conexión de red. A ver, espera, espera, espera. Antes de que lo conectes. ¡Ah, ya tenemos 141 likes! ¡Muy bien, Chorrillines! Bien, bien. Señor Moshimnon dice... Boris, 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 Boris. ¡Sí! Jugando con Pou dice... ¿Qué emulador usan? No, no usamos ningún emulador. Lo estamos jugando en una tableta y lo descargamos. ¡Sí, solo lo descargamos porque está gratis! ¿Lo descargamos de la... App Store, Play Store o qué es? Ajá, de lo... De donde descargas tus juegos en tu tablet. Sí. Vamos a poner los datos, Chorrillines. Porque si no, no nos deja jugar. Ponemos el Internet. Después abrimos. Abrimos. Le damos que OK. Y ahorita que ya está... Quitamos los datos. Quitamos el Internet. A ver, Internet... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y podemos jugarlo! ¡Uh! ¡Listo! Los mundos chocan. Ok. ¡No! Desde el inicio. ¿Desde el inicio de qué? Del capítulo. Ok. A ver... Vamos a preparar el brebaje. Entonces, ¿qué color era? Era azul con amarillo. ¿Azul con...? No, azul con morado. Ok. Ok. Azul, morado. Y azul. Ajá, ahí está. Y azul. Ya llegó el azul. Ya. Sí. Se pone una mezcla dorada. Ajá. Y después se la tenemos que dar al bebé. Y el bebé se vuelve de fuego. Y cuando está de fuego quemamos las... Las como enredaderas que están ahí. Me dice que me quiere. Oh, mira. Dice que está triste. Está preocupado. Que no quiere. El bebé ya está cansado. Ok. Llévate al bebé de fuego. Vale. Oh, quemó todas las plantas alrededor. Y eso se pone todo loco. Ok. Coge al bebé. Llévalo a eso. ¡Quemen fuego! Gracias, bebé. Adiós. Fuego. Ah, ya se apagó. Ya no está tan encendido. Bueno. La vente hasta el otro lado. Ah, dice que... Papitas quemadas nos dice que no. Que es un patrón. Que debes hacerlo en orden. Izquierda, derecha y medio. Izquierda, derecha y en medio. Ajá. Ahí es el ojo. Ya salió, ya salió el ojo. Ya salió. No, pero el ojo no lo teníamos que usar. Entonces, ¿qué? No, en teoría teníamos... A ver. Ah, es cierto. Ah, necesitamos el chupete, el chupete. El chupete. Necesitamos bajar a la cocina. A la cocina. Y la cocina estaba aquí. Ahí. Rompas en... Y salía. Con un queso en la cabeza. Y debemos subir a darle su chupón. Sí. Sí. Levamos el chupón. Aquí está. Y... Él. Ahora sí cogemos. ¿Lo recogemos? Sí. Creo que si lo dejamos y lo tratamos de volver a recogernos hace algo, ¿no? No. O nos hacía algo aleatorio. Ah, sí. Es aleatorio lo que nos hace. Ya. Cabeza abajo, cornos curvos y orgullosos. Un yendo, lastimero, estridente y ruidoso. Cargando ciegamente hacia la nublada Carcosa. ¿Carcosa sería una ciudad? Quizás. Seguramente. Ok. Suena como nombre de ciudad. Ahora sí, dice alínea los anillos. Oh. Todo se arregla con burbujas. Está en burbujas. Oh, mire ese. Está gigante. Sí. Ahora entonces dijeron que era izquierda, derecha y centro. Y izquierda. Derecha. Y centro. No. Creo que lo tengo que hacer rápido. Creo que sí. Izquierda. Derecha. Centro. No. No. ¿Es más rápido? Izquierda. Ajá. Dice. Chorrillín. Yo creo que eran tres esferas en cada interruptor. Ponerlo de obligatorio. ¿Cómo tres esferas? A ver, no podemos tomar. Ah, quizás. Este. Es izquierda, derecha, centro. Después esta cosa se va a calmar. Vamos a poder tomar la esfera y ponérsela. ¿No? Puede ser que sí. Dicen que no es así. No, a lo mejor es al revés. En el orden en el que sales y lo estás haciendo al revés. Derecha. Es izquierda. Es izquierda. No sé si me... ¡Ah, espera! Me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? ¡Ah, mira! Ya solamente queda pulsarla de ahí. Justo. ¿Cómo que? ¡Ah, ok! Ya. Ok. 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 Esto no se ve bien. Recupere el núcleo. Lo tiene el bebé, supongo. No, el núcleo está allá abajo. Ok, sí. El núcleo lo tiene el bebé. Lo tiene el bebé. Y se lo llevó. ¡Corre! Y perdimos. Perdimos. Dice, pulsa para despertar. ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Ponte a salvo! ¡Ponte a salvo! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Ok. ¿Cómo huimos de esa cosa? Ya sé. Ya sé qué podemos hacer. Esa cosa, según yo, es... Dicen que Carcosa es el mundo del Rey Amarillo. Ah, ok. ¡Hazte chiquito! Ah, pues sí. O la hago chiquita esa cosa. Aunque esa cosa es demasiado rápida. Sí, es muy rápida. ¿Cómo huimos de esa cosa, Chorillines? Dice, ponte a salvo, pero... No, es que cuando trato de entrar... Me... Te frena. Me atrapa directamente. Entonces es de otra forma. No. ¡Dásela al bebé! ¡Dásela al bebé! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Ah! Reforzar la puerta, sí. Bien. ¡Escapa con Newt! Consigue un empujoncito, dice. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Subimos, subimos, subimos, subimos! Ok. ¡Escapa con Newt! Dice. Ok. ¿Hacia dónde vamos? Recupere el núcleo, dice, sal. ¿Qué hay aquí? Buscador honorario, el gato negro. ¡Ah! ¡Ah, es ahí donde se cuidaba! Ya. Por eso decían que esperaban que... Ah, mira, ahí justo está la puertita para gatos. Sí. Un doctorcito. No sé. No sé hacia dónde debemos ir. Por la biblioteca, dice. Ah, bueno, ya. Ah, mira, por aquí. Aquí había un escape. Ok. Ahí es el núcleo, ahí es el núcleo. Algo se abrió. Y no es... No es seguro recogerlo. Busca las piezas que faltan en el jardín, dice. Ah, mira, ahí hay una. Ajá. Un cascarón. Y otro cascarón necesitamos. No, bola de cañón. Yo creo que brilla. Quizás. Es como una bola disco, ¿no? Sí, es como una bola disco. Ok. Ah, mira, una grabación. A ver. 12 de marzo, entrada 901. La vista del jardín y a la estrella negra sobre él es cautivadora. Suelo toparme observando el abismo, preguntándome cuándo me llegará la hora. En recuerdo de los caídos, debo persistir. Fin de entrada. Ok. ¿No estará como una bola de cañón? A ver, lánzala. No. No. Ah, mira, acá está. ¡Ay, ay! Lo que te hicieron, ahí hay algo. Ok. Pónchela. Ok. Cubierta de núcleo puesta. Bien. Devuelve el núcleo a la... ¡Dáselo, Newt! ¡Dáselo, Newt! Dice. Sigue a Newt. Vamos. ¡Vamos, Newt! ¡Tú puedes! ¡Corre rápido! ¡No! ¡No! Sigue a Newt. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, bueno. Bien, bien, bien. ¡Sube, sube, 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 sube! Justo se cerró. Ok, vamos para arriba. ¡No te está agotado! Necesitamos otra pila. Inserte el núcleo. Ha de ser en la bola del centro, ¿no? Sí. Donde pusimos el ojo. ¡No! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Date prisa, date prisa, date prisa, date prisa, polo, polo! Es demasiado grande. ¿Y entonces? Newt nos está salvando. ¡Ahí, ahí, ahí va! Colocar núcleo. Ahí está. Ok. Ok, ok, ok. ¡Ay, esto se está poniendo peo, Jordi Guinness! Ok. ¡Ay, no! Newt. Va a lanzarle un rayo láser al... ¡Al malo! Al bebé, justo. Ok. Newt. ¿Se desintegró? Newt se ha ido. ¡No! ¡No! Newt. ¡Oh, no! ¿No cabe Newt ahí? ¿No lo podemos reparar? ¡No! ¡Jordi Guinness! ¡Ay, me está pasando! Vamos, por favor. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debo meter esas cosas? ¿Qué fue eso? Newt. ¿Qué te debo de dejar aquí a mí? ¡Oh, no! No podemos llevar ambas cosas Colocar núcleo Un núcleo amarillo Eso va a girar y se va a enganchar Yo creo ¿Se giró? Ah, sí, mira, tiene unas líneas Van a quedar justas Y se van a abrir hacia los lados ¡Es el símbolo del bebé amarillo! ¡Es el símbolo! Ok Esto no me está gustando Nada ¡No! ¡Oh, Dios mío! El ojo Es como la esfera que está en el cielo Y aparece un ojo gigante ¡Es el rey! ¡Ah, no! ¡Es traído! ¡Era el doctor! ¿El doctor? ¡Ay, no! ¡No! Este no es el final Este no es el final Nuevos capítulos, secretos, trajes y más Mientras tanto, mantente al día ¡Chorrillines! ¡Hemos acabado este! Este capítulo uno Esta actualización ¡Oh, Dios mío! ¡Estuvo padrísimo! ¡Perseguimos al conejo blanco y al gato negro y llegamos a un final terroríficamente feo! ¡Pues bien, chorrillines! ¡Chorrillines! Si les ha gustado este directo y esta aventura de Baby in Yellow No se olviden de dejar su like en este directo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Estuvo divertido, Dariel! ¡Sí! Me gustó Aunque sí es terrorífico Sí, sí es terrorífico